hola hola chicas y chicos qué tal cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal gracias por estar el día de hoy aquí gracias por su compañía y su valioso tiempo como siempre les digo por favor si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas aquí abajito y que me regales un dedito para arriba y pues como pudieron ver en el título del vídeo el día de hoy les voy a estar mostrando mi colección de labiales que no es tan enorme chicas y chicos pero me encantaría mostrarles que labiales si les recomiendo y que labiales definitivamente no vale la pena ni voltear a verlos porque de verdad que hay muchas compañías que prometen cosas que en realidad no las cumplen y me encantaría que te quedaras conmigo para que veas toda la colección de labiales pues este vídeo va a ser prácticamente a una mostrando mi colección y voy a hacer una depuración de todos estos labiales que ya necesitan irse a la basura recuerdan que ya tenemos en el canal la colección completa de mi maquillaje y la colección de mis paletas de sombras por aquí se los voy a dejar y bueno sin tanto rollo pues continuamos con la colección de labiales primero que nada voy a empezar a mostrarles los labiales que son más antiguos se pudieran decir de tengo de diferentes marcas y para empezar estos son labiales que ya van a ir a la basura porque ya tienen mucho tiempo este es de la marca de l'oreal y es una tonalidad mate que se llama vibrant violet y pero miren ya se ve bastante gastado y la verdad que es justo que se vaya a la basura los voy a ir separando miren esta tonalidad se ve preciosa es mate este tipo de labial si transfiere chicas no les voy a mentir yo creo que estos todavía están a la venta aquí está otro también de la misma marca este es el red revolution es el 630 para decirles la verdad no sé si esto es a los l'oreal o qué marca sea chicas si alguna de ustedes saben qué marca es me encantaría que me dejaran en comentarios si saben qué marca es miren chicas a mí me encanta ver los labiales así que ya están a punto de terminarse y para mí esto fue un éxito porque quien se termina los labiales miren qué tonalidad tan preciosa a mí me encantan los rojos este es otro que se va a ir a la basura chicas ok este que está aquí qué marca es las chicas ya no les puedo ver la marca o este es l'oreal si es l'oreal este es una tonalidad roja y es la 343 se llama red fatal y este labial creo que casi no lo utilice a ver veamos si miren chicas pero este labial ya es viejo entonces por lo mismo se va a ir a la basura esto no es mate esto miren que es una tonalidad este cremosa y se ve muy bonita pero miren este rojo se ve preciosísimo el primero ok este es otro que se va a ir a la basura y este que está aquí es de la marca de milán y esta es una tonalidad mate también le di un buen uso chicas pero también ya está viejito y se tiene que ir a la basura miren qué tonalidad tan preciosa también este es un no también es una tonalidad mate pero dice matt naked es el número 61 pero estos son 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 fórmulas que transfieren los 1 menos chicas ok otra marca que tengo aquí este es el 828 y se llama carnival spirit este es de la marca de revlon y es una tonalidad como naranja miren esa es una tonalidad bastante cremosa como pueden ver ahí se ve bonita pero es una tonalidad que tampoco se queda este es una tonalidad que transfiere a la siguiente que tengo aquí es de urban decay y es de los primeros labiales que yo compré de urban decay como pueden ver también ya tiene bastante uso y también es uno de los que ya se tienen que ir a la basura esta tonalidad transfiere y se llama spider web está esta tonalidad es otro rojo que se ve precioso miren chicas está hermoso ese rojo pero también es cremoso también transfiere otro más para la basura chicas que que pena me da tener que tirar labiales a la basura chicas por eso siento que casi no compro pero siento que también les he dado un buen uso miren este ya está yo creo que hasta hongo ya tiene miren se ve medio raro alrededor tienen que tener mucho cuidado chicas siento que invertir en labiales no es tan tan conveniente porque como son fórmulas cremosas pues tienden a descomponerse con más facilidad especialmente si en un área húmeda entonces siento que no vale la pena invertir tanto en labiales costosos este es el 687 es tonalidad mate y se llama olford up se llama esta tonalidad este labial pues tiene que ser igual como l'oréal me parece que es l'oréal chicas no ya no le veo la marca uno menos este es otro también de l'oréal que también es una tonalidad en rojo para variar lo que me da gusto es que siento que si les he dado uso este no fue tanto también es un rojo que se ve más mate es el 138 y se llama o se llama forever fuchsia que se supone que debe de ser un rosa pero yo le tiro yo le veo más como tirándole al rojo y aparte miren se ve ahí medio brilloso no se ve tan tan mate mate pero no le di mucho uso chicas y también esto es otro que se me va a ir a la basura ok ahora este este de qué marca es otro o este es de la marca de mary kate también es otro que yo le compré a una chica que me vendía mary kate pero ya se ve a la basura también porque no ya tiene mucho tiempo que lo tengo esa es otra tonalidad roja miren está bonito pero esta tonalidad también transfiere ok el siguiente que veo aquí es de la marca de red long y es una tonalidad miren chicas este fue muy poquito lo que yo lo usé y qué tonalidad es la 0 41 y se llama con cadres con cadres y es de la marca red long y eso es una tonalidad que no aporta siento que mucho color y se ve bonita con una tonalidad bronce se ve padre pero pues es otra tonalidad es otro labial que se va para la basura ahora chicas de alta gama tengo estos labiales de cat bond y que miren este color rosa se ve precioso precioso que se ve pero para decirles la verdad esta marca de labiales de cat bond y miren que que rosa tan precioso este está en especial estos labiales porque tengo otros dos más este miren esta tonalidad es un color como tirando al vino y así es como se ve no me gustó la fórmula chicas no me gustó sentí que me marcaba mucho las líneas de expresión de los labios y también ya tienen bastante tiempo estas estos labiales y para decirles la verdad también tienen que irse a la basura porque no los voy a seguir usando porque su fórmula no me gustó para nada chicas otro que estuve comprando también de esa misma marca fue edición limitada de el décimo aniversario de cat bond y a la paleta también la compré cuando salió la del décimo aniversario se las mostré en mi colección paletas de sombras y esta tonalidad es una tonalidad roja cuando yo la usé chicas lo voy a poner aquí cuando yo la usé esta tona está esta fórmula también es bastante se supone que es mate pero es bastante seca chicas bastante seca y tampoco me gustó este es otro de los labiales que desafortunadamente ya no voy a usar y también se tienen que ir a la basura a otro que está por aquí este labial se llama paladio y lo estuve comprando en la tienda de de sal y beauty y la verdad también tiene mucho tiempo que lo tengo miren si le di un poco de gusto pero no como me hubiera gustado por lo por lo mismo de que ya no lo voy a usar se tiene que ir a la basura es un color vino oscuro y es también mate tampoco me gustó su fórmula y este es otro que se va para la basura ok este otro también es de la marca de mary kay y para hacerles son estas chicas hubo un tiempo que yo estaba comprando a labiales a una le estaba comprando maquillaje a una chica de que vende mary kay miren qué bonito se ve el color pero nada más era por comprar porque a mí los labiales de mary kay no me gustan y yo traté de ayudar a la chica pero no chicas este labial a mí los labiales de mary kay no me gustan y ese también se va a la basura esta es la tonalidad 684 es en mate y es también de l'oréal miren chicas este es un rosa bastante claro para el tono de mi piel y también esta es una tonalidad mate pero cuando lo pones en los labios tienes que darle muchas pasadas para que te agarre la pigmentación y se hacía muy feo la verdad no me gustó esa tonalidad por eso mismo otro más que se va a la basura este labial también lo compré en el sitio de sal y beauty y este es en como líquido chicas pero es un color que siento que a mí no me va porque bueno para empezar no me gusta siento que es una tonalidad bastante obscura miren con un color uva y a mí no me gustan las tonalidades tan obscuras el aroma que tiene este tiene mucho aroma a químico y la verdad es que lo voy a tirar a la basura también chicas qué horror pero todos estos labiales ya tienen mucho tiempo conmigo yo creo que ya como dos años y es justo que ya se vayan a la basura otro labial que estuve obteniendo es este de la marca de se tú no sé chicas esta marca es de catálogo muchas personas lo conocen a cuesta trabajo hasta colocarlo no sé si será solo el color pero a mí no me gustó su fórmula de este labial también ya tiene mucho tiempo que lo tengo y se tiene que ir a la basura también chicas qué horror qué horror pero bueno ustedes saben y para los que no saben yo estoy en esta semana de mudanza y hay muchas cosas que tengo que tirar la basura aunque me duela miren qué colores tan bonitos ok ahora chicas de demás de diferentes marcas vamos a empezar con esta que es de la marca de physicians formula son tonalidades que se supone son velvet finish no son ni tan mates ni tan satinadas y la verdad es que la fórmula de esta la fórmula de estos labiales a mí me encantó miren chicas y a mí me fascina me fascina cómo se siente la fórmula y cómo se ven en los labios esta vez estos son unos labiales que si transfieren chicas aunque esa primer tonalidad se llama racing immunity y la verdad que es un color muy bonito muy me encantó chicas ese color ahora este segundo que tenemos aquí es bastante parecido miren se parece bastante pero tiene un nombre diferente y esta tonalidad es como más cafecita se llama la crisis que no sé qué quiere decir chicas estoy tratando de verlos hasta con lupa los nombres porque son bien transparentes en la parte de abajo es que tienen los nombres esta tonalidad es una tonalidad roja chicas miren qué bonita se ve bien bonita que se ve es como un color así sandía y se llama tulip treatment muy original su nombre ok esta tonalidad que viene aquí es una tonalidad no y esta es una de mis favoritas chicas miren qué precioso color se llama dos of rose ok ahí viene otra tonalidad también que se ve no creo que se parezca estas de arriba pero si es más o menos tirándole hacia esos colores miren qué bonito se ve ese color se llama red store active effects que yo no sé en qué se basan para ponerle nombres a los labiales este color miren chicas qué bonito qué bonito está me encantan los envases porque puedes mirar el color a través de él y miren este es un color bastante vanquit vampiresco oscuro y este color se llama nourishing plum no sé si lo estoy pronunciando bien pero el intento lo hago queridas ok este es otro color como rosita que se llama magento fórmula y miren esta tonalidad si es ahí está preciosa chicas esta tonalidad rosa miren lo que me gusta también de estos labiales chicas que no tienen un olor fuerte a químico eso a mí me encanta en los labiales porque hay unos que de verdad tienen un olor bastante fuerte ok esta es otra tonalidad roja más roja pero miren chicas es un rojo sangre y se ve precioso a poco no se ve precioso esa tonalidad chicas miren se llama fight free red hay calls y está bonita esa me encantó chicas ok de la colección de physicians fórmulas todos estos labiales los que yo tengo chicas 8 labiales de la marca de physicians fórmula vamos a ver si no me encuentro algún otro por ahí regado estos son labiales que todavía no me pienso deshacer de ellos porque no tienen mucho tiempo que los tengo y me encantan chicas todos todos esos labiales me encantan chicas quería quería hacerles swatches de todos los labiales pero la verdad es que esto me tomaría muchísimo tiempo y no quiero hacer tan largo a mis vídeos porque no quiero aburrir las chicas pero es mejor que les muestre así los labiales tengo que hablarles al respecto de estos labiales que son de la marca de maybelline y que son de la línea super stay matte ink a chicas estos son uno de los labiales de los primeros labiales que me han impresionado tanto por tanto por su color como por su fórmula y por la larga duración que tienen estos labiales en tus labios eso es un plus ok tener una fórmula buena un labial que no huela a químicos y sobre todo que sean de larga duración y que huelan rico eso es vaya es es demasiado un solo producto pero tengo que decirles que esto tiene un pero ok el único pero que yo le veo estos labiales no sé si están familiarizados con ellos estos labiales en tus labios se sienten pegajosos sientes como si nunca se secaran y eso es una sensación que a mí no me gusta sentir en ellos pero me han comentado que sellándolos con un polvo traslúcido el asunto queda arreglado entonces es algo que yo no he no he comprobado pero lo tengo que comprobar por mí misma chicas ya saben que no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo compruebes no voy a hacer swatch nada más este labial chicas porque es una tonalidad naranjita que me llama mucho la atención y la verdad que yo les super recomiendo esta marca de labiales específicamente esta línea porque tienen durabilidad porque tienen pigmentación y porque son súper económicos súper recomendados estos ok no me pienso deshacer de ellos todavía ok este labial que vemos aquí es un labial metálico que es de la marca de milani y miren ahí se puede ver bien claro que es una tonalidad metálica chicas este labial me gusta el color miren qué bonito oh my god qué bonito color pero este labial ya tiene bastante tiempo conmigo el aroma que tiene este labial chicas no es muy de mi agrado a me tengo que deshacer de él porque el olor no es tanto de mi agrado y porque la verdad no lo utilizo y tiene mucho tiempo conmigo así que este labial se va a ir a la basura chicas con todo el dolor de mi corazón chicas esta es una fórmula de labiales de la marca de beauty creations que no me gustó pero para absolutamente nada no me gusta el aroma que tiene a químicos no me gustó su fórmula cómo se sienten los labios es una tonalidad mate pero te marca mucho las líneas de expresión es un color precioso chicas precioso y es una lástima que se tenga que ir a la basura porque no lo voy a utilizar porque su aroma no me gusta aparte de que ya tiene mucho tiempo que lo tengo mi única colección que tengo de labiales son estos mini labiales que tuvieron que tienen un precio de 25 dólares a una vez que hice la reseña de de una paleta de sombras no recuerdo cuáles chicas yo les estuve haciendo swatches a los labiales son tonalidades completamente mate y este trío era como tonalidades no miren qué colores tan bonitos me gusta su fórmula pero estos son uno de los labiales que a pesar de que son mate si transfieren chicas ok miren qué colores tan hermosos son los únicos labiales de pat mcgrath que yo tengo y no sé si voy a obtener más pero me encantan chicas miren el detallazo sd el labio aquí me encanta ese detalle esto este trío de labiales chicas de la marca de nix lo estuve comprando en tj max miren y me costó cuatro dólares con 99 centavos miren las tonalidades que vienen aquí y tengo que decirles al respecto de estos labiales chicas estos labiales son buenísimos la pigmentación es buenísima me encanta me encanta su pigmentación lo único que no me gusta mucho es el aroma el aroma que tiene no es tan fuerte miren qué hermoso se ve ese color morado no es tan desagradable su aroma pero si tiene cierto olor a químico que a mí no me agrada del todo chicas no me agrada mucho entonces este trío ya lo he utilizado y la verdad que me encanta esto es algo que no pienso deshacer de él por ahora chicas no había visto que tengo estas otras dos tonalidades de el super state de maybelline y en total de esta línea tengo 369 tengo 10 labiales de esa línea no quise comprar más porque me encanta probar diferentes labiales de la marca de beca tengo estos dos que ya están en uso tengo algunos nuevos que ahorita se los voy a mostrar miren este labial también es un no es en acabado como un como semi mate pero no no esté no por no por completo seca y entonces por lo mismo transfieren miren qué tonalidad están preciosas chicas bien bien bonitas estas tonalidades ok otra del otro de los labiales que se va a ir a la basura también porque ya tiene mucho tiempo que los tengo miren este labial a mí me fascinan los rojos chicas este labiales de la marca de l'oréal y este ya tiene mucho tiempo conmigo se ve en acabado mate me encanta chicas este labial es el 405 y se llama freira's red aunque si esta fórmula transfiere chicas no crean que no transfiere no más que se va a la basura ok chicas de la marca de l'oréal en esta presentación también se supone que son mate me gustan estos labiales chicas se me hicieron buenos pero igual chicas estos aunque son mate transfieren este es un color no miren qué bonito está estos tardan un poquito en secar pero cuando se can secan en mate y de estos tengo son estos tres y esta tonalidad es como lip gloss esto no es en mate solamente estos tres son los que tengo en mate estos por ahora se van a seguir quedando conmigo a esto creo que me llegó en una cajita de suscripción que es un lápiz de nars que para serles honesta a mí los labiales en este tipo de presentación no me gustan mucho la verdad no me gustan este labial es de la marca de level esto lo acabo de comprar que es que este año que fui para méxico y me encanta chicas este labial me encanta ha sido otro de mis favoritos porque no transfiere se queda por largas horas y me gustó su fórmula ok a este labial es de la marca de ulta y este seguro me vino en alguno de los de las bolsitas que luego envían de regalo y este no es en acabado mate este es un lip gloss miren este también se va a quedar conmigo me gustan mucho los lip gloss ok a este es de la marca de smashbox la verdad que no recuerdo cuando compré yo este labial chicas qué horror y también es este como un no pero miren es mate y cuesta trabajo colocarlo chicas y la verdad que su fórmula se siente súper seca yo no sé si es que ya este labial está viejo pero su fórmula horrible no me gusta súper súper seca así que este es otro más que se va para la basura más mini labiales chicas este mini labial es de la marca bite y dios de mi vida yo no sé si este labial lo he utilizado en otra ocasión encima de otro porque miren cómo se ve alrededor a veamos no no huele a que esté descompuesto pero miren qué bonito se ve ese color chicas creo que no lo he no le he dado el debido uso ese todavía se va a quedar este es de la marca de urban decay y también miren qué tonalidad tan bonita también es un mini labial tengo que decirles algo al respecto chicas creo hoy día este se llama confort mate que es más conveniente si tienes la oportunidad de comprar sets de mini labiales es mucho mejor porque si te pones a pensar nunca te terminas un labial y hoy lo estoy comprobando miren este wow qué bonito color chicas es de la marca de mark jacobs y nunca lo he utilizado chicas así que me voy a dar la tarea de utilizar este mini labial que está precioso ok chicas hubo un tiempo que yo tenía fiebre por estos lip gloss de la marca de victoria secret que me encanta como huelen y huelen riquísimo estos dos sin mentirles ya tienen yo creo que como dos años que los tengo y es justo que se vayan a la basura chicas porque a miren el tipo de aplicador que tiene y la verdad es que no no sé me encantan me encantan estos brillos labiales chicas pero se tienen que ir a la basura porque esto ya debe tener demasiada bacteria y no a mí me fascinan chicas si a usted si ustedes son de personas que no les gustan mucho los colores mates y que les encanta que los labiales yo te recomiendo mucho estos de victoria secret pero te voy a decir que son bastante bastante pegajosos y estos son otros dos que se van a la basura otro más que se va a la basura chicas es este labial metálico de la marca de bh cosmetics que yo al principio cuando empecé a en este mundo del maquillaje chicas empecé por comprar este labial de este maquillaje de esta marca de bh cosmetics que es una marca muy económica y tiene buena calidad no tiene la mejor calidad pero sí para empezar te recomiendo mucho esta marca tiene brochas buenísimas y este es uno de los labiales que se tiene que ir a la basura porque yo creo que ya tengo más de dos años con él este labial de la marca de natura lo estuve obteniendo en esta ocasión que fui para méxico y miren la tonalidad es una tonalidad mate que se ve bastante bonita tiene un muy muy leve aroma este labial se queda conmigo porque tiene poquito tiempo que lo compré ok esto que está aquí se supone que es un labial de la marca de bite pero para serles honestas no entiendo por qué a mí no me llama mucho la atención este tipo de labiales porque más bien se ve como un lápiz pero miren qué color tan precioso chicas ni siquiera lo había descubierto que lo tenía por aquí y este se queda conmigo ok ahora de tu face de tu face tengo varios y de los los más favoritos míos que yo he encontrado es este chicas de esta presentación nos han llegado la cajita de box y charm y este para mí es un tono precioso precioso en lip gloss porque no solamente es que brilla sino que el color se ve tiene pigmentación chicas y me fascina este lip gloss y el nombre es hidden talents como talentos escondidos este se queda conmigo porque me encanta uno de mis favoritos este es en acabado mate que salió junto con la paleta de gingerbread y este tiene un aroma que me fascina chicas y precisamente se llama el bread girl ok y es esta tonalidad que huele riquísimo chicas riquísimo así a gingerbread huele como a esos son los aromas de navidad de la época de thanksgiving que me encantan y bueno pues aquí tenemos otro que se llama melted latex y esta tonalidad se llama hot mess me parece que así se llama ok y miren esto es un labial que es más bien como lip gloss porque su fórmula se siente bastante pegajosa y está se ve divino ese color se ve divino creo que ni lo he usado chicas aquí vienen más chicas otro de los labiales que me ha encantado su fórmula es este labial que ya se los estuve presentando en uno de mis reseñas de maquillaje y es de la marca de pharmacy es en acabado mate pero si transfiere se queda conmigo otro de los labiales que me gusta el color chicas pero no me encanta la fórmula y es de la marca de ofra ok es un color bastante oscuro que vuelvo a repetirles ya les había mostrado un color más o menos así y no son colores que a mí me encanten pero lo voy a dejar todavía conmigo un poco más este es de la marca dominic cosmetics y esto nos estuvo llegando en una cajita de boxy charm esto es un lip gloss que creo que si tiene un aroma veamos si tiene un aroma como a dulce y así es como se ve mire es un lip gloss está bonito no es así que que te diga que tú digas wow que labial este es un labial líquido en mate que es de la marca carrillo y se llama ay ayam adaptable este es un labial nuevo chicas que no utilizado y miren qué rojo o marca tengo que utilizarlo y por supuesto este labial se tiene que quedar conmigo porque está precioso y porque no le he dado nada de uso chicas ok se queda conmigo este labial no sé de dónde salió no tengo ni la más mínima idea que marca es lo único que dice es max studio no tengo idea ok este es una fórmula no sé si sea un acabado mate porque la verdad creo que ni lo he utilizado pero miren se ve bonita la tonalidad a poco no chicas este es un brillo labial de la marca de color pop que la verdad me encanta lo único que no me gusta de los lip gloss de color pop es este tipo de aplicador que es como una brocha bastante baratita y no sé no me convence su aplicador me encantaría que fuera como los demás pero bueno ese es el único complaint que tengo acerca de eso a este labial de la marca de wet and wild la verdad que está está bueno me gusta su fórmula ya lo he usado varias veces y bastante económico yo se los recomiendo ahora este labial que tengo aquí lo compré de catálogo con una amiga en méxico y se llama éstica la marca no sé si ustedes la conocen chicas buena riquísimo chicas este labial huele a uva así literal pero bastante bastante fuerte a uva como como las bebidas esas de fanta de uva huele riquísimo me encanta ese este es otro de smash box oh my god chicas miren está destrozado el calor destroza los labiales chicas y este labial está bueno solo que como que veo que se está derritiendo ok tendré que meterlo al refrigerador este es uno de la marca de tu face que salió en la edición de metálicos chicas entonces se recuerdan que salió una edición hasta paleta de sombras y todo y me encantó chicas este labial se ve precioso a otra marca la marca de elf en labiales chicas tengo que decirles que es buena su fórmula me gusta el color también me encantó este se queda este es un mini labial de la marca de urban decay y por lo que puedo ver ni siquiera lo he utilizado chicas miren la tonalidad es una tonalidad no es una tonalidad no este se queda conmigo todavía tengo estos son de color pop a este es un labial que los labiales de color pop chicas no le piden absolutamente nada a los labiales de alta gama me doy cuenta que es de color pop por esto pero ya como pueden ver ya no tiene ni nombre ya no tiene nada me encanta la fórmula esta este de milani es un lip gloss ok y se ve así me gusta su aplicador su aplicador chicas miren qué bonito está y no tiene un aroma fuerte pero miren qué bonito es el color es un nude pero brilla los labiales en esta presentación de anastasia beverly hills no son muy de mi agrado porque cuando los estuve utilizando no me recuerdo qué tonalidad fue chicas no me recuerdo qué tonalidad fue chicas pero me cuartea los labios pero es el ap ese color chicas se ve preciosísimo no recuerdo si el labial que no me gustó ya lo tiré pero este por lo pronto se va a quedar esto de anastasia chicas parece un labial si es un lip gloss que miren cómo se ve creo que ya lo he puesto encima de otro pero miren qué bonito se ve chicas es como una tonalidad a duocromática no sé si se logre ver en pantalla pero se ve entre morada y color lila hermoso este labial se queda conmigo este labial es de la marca creo que este mini labial estuvo llegando en una de las bolsitas de ipsy y también es una tonalidad mate este es un labial rojo ya saben de la marca de fenty beauty que nos estuvo llegando en la premium bags de boxy charm miren qué bonito color chicas no tiene un aroma pero está precioso ese color se queda conmigo ok chicas aquí tenemos más dios mío la verdad es que no 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 sabía la cantidad de labiales que tenía hasta ahorita que me puse a hacer esta limpieza y miren aquí tengo otro también de la misma de maybelline de super stay y es un color bastante oscuro ese se queda conmigo estos labiales chicas creo que los estuve comprando en una tienda en un paquetito son colores metálicos y de la marca de academy of color la verdad que ni recuerdo que los he usado chicas pero por lo que veo como que ya se están secando yo creo que estos labiales ya tienen mucho tiempo que los tengo y necesitan irse a la basura chicas si son labiales bastante viejos bye adiós este se supone que es un labial de la marca de knicks y miren el color la verdad no siento porque yo lo compré bueno a veces quieres hacer looks medios locos pero por lo que puedo ver chicas miren el trabajo que cuesta colocar el color porque es como que lo barre y miren tendría que tener mucha curiosidad para colocar este color lo voy a dejar este no tiene mucho que lo tengo este es de la marca de jafra miren qué rojo tan precioso chicas precioso este me lo estoy mandando una amiguita que vende jafra y miren se ve un poquito más tirándole al naranja pero está hermoso este color se queda conmigo porque no está tan viejo este es el de anastasia que yo les decía chicas este color está hermoso y por eso lo compré porque este color rosa mexicano fucsia como le quieras llamar miren qué precioso chicas lo único malo es que se quiebra muy feo en los labios muy feo chicas y tal vez cuando yo empecé a utilizarlo a lo mejor no me preparaba bien los labios pero lo voy a dejar ahí a ver qué a ver si le doy otra otra oportunidad miren este de la marca de estila chicas miren qué oscuro está ese color creo que este nos estuvo llegando en una caja de suscripción la verdad no recuerdo chicas creo que sí este es de la marca de color pop y es un color muy bonito que no he utilizado mucho miren chicas wow me encantan los labiales de color pop chicas me encantan este tan a este es de la marca decía te chicas este definitivamente se tiene que ir a la basura porque sin mentirles yo creo que tiene como más de dos años que lo tengo es una lástima chicas porque creo que pague como 20 dólares por este labial pero a este es que cuando aprietas los labios le sale glitter y está hermoso este labial pero desafortunadamente creo que se tiene que ir a la basura chicas tiene mucho tiempo que yo lo tengo y ahí pues no se nota el glitter chicas pero es cuando tú aprietas los labios es cuando le está saliendo el glitter ya no me alcanza este de nars nos estuvo llegando en boxycharm y es el rojo no me recuerdo en qué mes estoy llegando este pero miren qué precioso rojo chicas a mí me matan los ojos se queda conmigo esto qué es este es un brillo labial de barn de la marca de barn y tampoco lo lo he utilizado chicas ahí lo voy a dejar y se quedará conmigo es otro labial que es como una lip gloss que también es uno de los que tienen muchísimo tiempo conmigo y este es otro de los labiales que se van a ir a la basura ya les había mostrado el color no de esta marca de wet and wild chicas y este es un color precioso también que es de los mis colores favoritos miren me encanta ese color se parecen estos dos chicas este es el wet and wild ese es el de anastasia y este se queda conmigo todavía de la marca de mac este labial rojo chicas en líquido está precioso lo único que no me gusta que cuando me lo estoy colocando se me hace un batidillo en los labios y si no tienes cuidado hasta los dientes se te andan quedando embarrados de este labial es lo que único que no me gustó de bueno chicas aquí vienen más estos son de la marca de revlon la verdad es que no recuerdo si eran edición limitada pero estos labiales tienen bastante pigmentación y son en acabado metálico miren qué precioso se ve ese color chicas yo ya he utilizado estos no recuerdo miren chicas este morado se ve precioso precioso por supuesto que estos labiales transfieren pero cuando quieres hacer un maquillaje colorido o maquillaje artístico estos colores están divinos yo ya me pinte los labios con este color azul y la verdad es que se ven preciosos estos se quedan conmigo todavía este chicas huele riquísimo es de la marca de mac chicas creo que salió en un diciembre pero no recuerdo si fue el año pasado o antepasado chicas que pecado huele rico huele bien rico y miren la tonalidad que tiene este se queda todavía este de la marca de nyx es un labial x que ni siquiera lo he utilizado chicas que horror este labial nos estuvo llegando de ipsy o de boxycharm chicas es un labial doble a ver si es un labial doble y son tonalidades no este labial es de la marca de urban decay y es una tonalidad metálica que para serles honesta no recuerdo cuánto tiempo tiene que yo tengo este labial pero lo voy a dejar aquí porque no huele mal y se ve precioso miren ahora estos son estos de la última colección de wet and wild de fantasy makers y a mí me fascinó esta tonalidad chicas es parecido a un lip gloss pero no se siente como pegajoso y la verdad que la tonalidad está la de arriba está preciosa está no tanto pero esta se ve hermosa porque tiene mucha pigmentación pero mira debajo de igual manera los dos están bien y estas son tonalidades nuevas ok de esto nos estuvo llegando yo creo que en una bolsita de ipsy y es un color no mira qué precioso está es una tonalidad mate pero si transfiere este es uno más de la marca de milán y este labial rojo y es en acabado mate veamos la tonalidad miren chicas guau está precioso ese rojo a mí me encantan los rojos este es un brillo labial de la marca decía te no recuerdo si esto fue parte también de algún otro de algún otro este cajita de suscripción pero esto es un brillo labial ok no es algo espectacular y miren qué tonos preciosos algunos que tengo de jeffree star en uso este labial me estuvo llegando en la cajita misteriosa de el mes de octubre que fue para halloween y es una tonalidad mate miren en naranja chicas tengo que decirles que si cuesta un poquito de trabajo este color en específico que los labios tomen el producto pero es un naranja muy bonito chicas es un naranja que no es tan común miren este otro este lo lamento chicas pero los nombres ya no los tienen este es otro que creo que estuvo llegando para la de diciembre la caja de diciembre la caja misteriosa de la estrella marinera esta también fue otra de caja misteriosa chicas es que este labial me fascina me fascina chicas la fórmula de jeffree star indiscutiblemente es una de las mejores que yo he obtenido y que decir de la marca de 2 of colors es otra marca que a mí me encanta y miren este rosa que precioso se ve este es de la marca de 22 colors este es un brillo labial de la marca de jeffree star que los brillos labiales de jeffree star para mí son excelentes me encantan miren este brillo labial se ve precioso ok y este de mi comadre juda beauty es un labial que me estuvo llegando me parece que cuando una vez estuve suscrita a la caja de allure estuvo llegando este labial si miren aquí aparte en la parte de atrás dice alluring y si este fue uno de ellos tengo que decirles que este labial no me mató de hecho su fórmula tampoco y miren es una tonalidad como naranja yo la veo aquí como naranja y está bonita pero no es la mejor de sus fórmulas ok otro de mis brillos favoritos es este chicas también de jeffree star que a mí me encantó porque se ve como una tonalidad tuocromática es un lip gloss oh my god yo no sé si si se alcanza a mirar en la cámara chicas pero miren qué brillo tan precioso y este para mí es uno de mis súper favoritos creo que este estuvo llegando en la caja misteriosa del 14 de febrero y lo amo yo amo este labial que no quisiera ni terminarme los chicas porque yo no me recuerdo si este labial va a ser solamente edición limitada no lo recuerdo pero ojalá que no chicas porque me encantó este es otro labial es brillo labial de la marca de tu face y es de edición de de ginger es el pumpkin spice y huele rico chicas es un brillo labial también este es uno de la marca de wet and wild y también es como un brillo labial pero como que es como más tirándole hacia el hacia mate porque si brilla un poco pero su fórmula no es tan pegajosa como estos chicas este labial de la marca de jeffree star también estuvo llegando en una cajita de sus de una cajita misteriosa y miren la tonalidad que es un azul metálico chicas pero para decirles la verdad este es un labial que yo pues no utilizaría en los labios sé que esta fórmula de jeffree star de sus labiales es muy seguro para usarlo en el área de los ojos entonces este sería un uso que tal vez le estaría dando en mis párpados pero algún día espero utilizarlo chicas ahora les voy a mostrar mi colección de labiales nuevos que ni siquiera he tocado que solamente los mide cuando me llegaron y nada más tengo que decirles chicas que el sitio de huda beauty cada año espero que este año también lo haga tiene su venta secreta cuando dicen venta secreta de huda beauty señoras y señores corran a su sitio porque ponen las cosas súper súper baratas dice que este labial es un demi mate y el color es pasionista no lo voy a abrir porque son labiales que aún no quiero tocar chicas no quiero que se contaminen mejor así los dejo ese es uno a esos labiales de huda beauty que les voy a estar mostrando ahorita son labiales que estuve obteniendo en la venta de en la venta secreta de ella y miren este set son dos labiales uno que es mate bueno los dos son mate y su delineador sus delineadores son buenísimos chicas buenísimos a mí me encantaron la verdad es que de verdad se los digo chicas cuando ustedes escuchen venta secreta de mi comadre huda beauty usted corra usted corra sin que nadie la detenga porque los labiales todo chicas hasta las paletas de sombra las pone en súper oferta pero señoras y señores créanme lo que le estoy diciendo este es un color de mi mate tampoco lo voy a abrir chicas aunque me muero por usarlo pero de acuerdo al labio que está aquí así es la tonalidad este ahora que está se ve precioso ok me encantan los los sets que vienen en este tipo de presentación miren en el labio tengo otros dos ya que son más coloridos pero estos son transparentes tiene su delineador de labios sus dos labiales esa es una tonalidad esta es otra tonalidad veamos miren son tonalidades no y su delineador por supuesto la verdad es que esto sale baratísima chicas así que yo aproveché en esta ocasión que estuvieron en oferta que estuvo la venta secreta de mi comadre huda beauty entonces estos son labiales de la marca de kylie que supuestamente tenían un valor de 30 dólares pero yo pagué mucho menos del precio creo que 18 dólares no los he tocado chicas pero me atrevo a decirles que de acuerdo a la presentación que yo veo aquí de estos labiales son bastante bastante parecidos a los de color pop y para muestra un botón miren este es un labial de color pop y miren la presentación de estos de kylie y me atrevería a pensar que la fórmula es exactamente la misma aunque la de calle no la he probado pero puedo asegurar que es la misma porque sé que los laboratorios que supuestamente quienes preparan el maquillaje de kylie es el mismo laboratorio de color pop ok esta es una tonalidad mate de tu face que así es como se ve chicas es todo esto que les estoy mostrando es nuevo no lo he tocado no lo he abierto más bien y este parece que llegó en una cajita de boxycharm si no estoy equivocada ese es uno ok que más tenemos por aquí no esto es esto no es nada que ver bueno a ver chicas este labial que ya le quiero dar uso es un rojo de la marca de lluvias place me lo estuvieron regalando una chica me lo mandó de regalo un intercambio que hicimos y es una tonalidad roja que se ve preciosa este es de la marca de tardes y supuestamente dice que es un shimmering a lip paint entonces esto es algo que es como un shimmer y creo que ya lo tengo repetido chicas ya se los había mostrado wow tengo que buscarlo ahora porque no sé dónde está pero creo que si este ya lo tengo y oh my god mi cuenta me había dado de esto ok de la marca de bio de todos que son de las mismas paletas que algunas veces a boxycharm nos ha mandado tengo este labial que miren qué bonito se ve como un rosa dorado y también es nuevo lo tengo que usar bueno después de que ya he tirado bastantes a la basura porque ya tienen un tiempo bastante considerable conmigo entonces voy a empezar a destapar labiales este se ve como una tonalidad mate chicas miren mate 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 ese es otro el color se llama relevant y es el 132 y el primero que les presenté es el número 134 y se llama berry burst a ver este otro se llama corrent mode y es el 121 bueno veamos qué tonalidad es miren es una tonalidad metálica como una tonalidad bronce este es un lip gloss de la marca de color pop que a mí me encantan pero su aplicador no me gusta chicas ya les mostré el aplicador que trae color pop y la verdad es que no me gusta ok que más aquí tenemos este labial mate de la marca río y y es la tonalidad y es la tonalidad y creo que este ya lo tengo también chicas miren chicas que rojo tan precioso es este precioso el rojo me encanta este de la marca Luna by Luna se llama esto que es ah es nada más como un lip plump oh my god estaba abierto no se ve bien se llama lip oil y yo creo que es para pues es para aumentar tus labios no lo he usado ok este de la marca de NARS es el que nos acaba de llegar en la cajita si no me equivoco fue en la premium y es la tonalidad que se llama call me ok call me please call me es una tonalidad nude y es tonalidad mate ok este es un lip gloss que compré de la marca de Shein y es de la de de Sheglam es la línea Sheglam y a mi me encantó chicas saben que esta tonalidad se parece bastante al que les mostré de la marca de Jeffree Star es más le vamos a hacer una comparación miren chicas no es el mismo tono no es el mismo color pero la tonalidad es igual aunque la textura de este se siente más más pegajosita que esta de Jeffree Star pero miren miren que tonalidad es tan hermosas las dos y tienen un aroma rico ambos tienen un aroma rico me encantan los lip gloss ok este es de la marca de Dust of Colors también nos estuvo llegando en la cajita de BoxyCharm y este se llama Date Night y es una tonalidad roja me encantan me encantan estos labiales de Dust of Colors me encanta su fórmula tengo esta tonalidad que se llama Kiss of Fire claro que es un rojo pero miren a ver vamos a hacer la comparación de estos dos no no se parecen miren este es un rojo más oscuro y este es más claro la siguiente tonalidad es esta que se llama Mundus y es un nude miren que bonito está me encantan estas presentaciones de Dust of Colors porque puedes mirar a través del empaque la tonalidad que viene ok este color se llama Extra Sassy taran oh my god este es otro rojo chicas pero miren que yo le hallo bastante parecido a este que nos llegó de BoxyCharm a ver vamos a compararlo también nombre nada que ver chicas miren aunque se parecen pero no no son nada nada iguales este es el que llegó en Boxy y este es el otro este que va aquí este labial es de la marca de Too Faced y se llama Jammie Jammie Running algo así no le logro ver aquí bien chicas pero este labial es un labial metálico y no lo he abierto tampoco ok que más tenemos por aquí es otro lip gloss de también de la marca de Too Faced y no recuerdo si este nos estuvo llegando si nos estuvo llegando en BoxyCharm y miren que hermoso color precioso me encanta me encanta esa tonalidad y es la 401k ok listo ahora otro de mi comadrita no de estrellita marinera miren este es un nude y este es el androgyny este es otro lip gloss de la marca de Jeffree Star miren chicas un color lilita también esto se me hace que estuvo llegando en alguna cajita de en alguna cajita misteriosa lo podría asegurar ok de Lime Crime tenemos este que se llama Cherry Pie y esto que es es un lip gloss también por supuesto miren es un lip gloss que se mira es como un color no sé como un color cereza así parecido le hace honor al nombre no he usado este lip gloss y debería de usarlo porque no sé cómo es la fórmula de ellos este se llama bronce blood y presiento que este también estuvo llegando en otra cajita misteriosa pero miren que tonalidad tan preciosa chicas preciosa este es otro de Jeffree Star y esta tonalidad se llama I am rollo a ver que color es parece que es una tonalidad morada y si y si señores es una tonalidad morada que yo no lo hubiera comprado pero este fue que llegó en otra cajita misteriosa aquí tenemos otro lip gloss y este se llama candy drip y veamos que tonalidad viene aquí y es una tonalidad así como tipo color chicle así uy se ve se ve bonito es un color rosita que muy muy rosita fresita este es otro labial de la marca de Jeffree Star y se llama Trigger 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 miren chicas este no es el color original esto solamente es del envase pero a ver veamos es un color bastante oscuro que supongo que este color lo compre yo por equivocación ok el siguiente que tenemos aquí es estos brillos labiales de la marca de Too Faced son mini labiales y son diferentes tonalidades que estuve comprando en el sitio de Ulta y no los he utilizado también estos se ven de oliva riquísimo chicas porque todos los labiales de ellos los brillos labiales de Too Faced huelen delicioso ok este es un mini labial que me tuvo que haber llegado este ejemplito de regalo de la marca de Bobbi Brown nunca he utilizado labiales de Bobbi Brown y miren trae bastante producto chicas para hacer un mini labial wow creo que la marca de Bobbi Brown también es carísimo de París esta marca no la he utilizado no sé su fórmula chicas tengo un mini labial de Givenchy y tampoco lo he utilizado chicas esto también tiene que ser carísimo de París y miren es una tonalidad roja preciosa también se ve oh my god creo que de ahora en adelante voy a comprar puros mini labiales chicas porque la verdad nunca nos vamos a terminar los labiales este es un labial que se llama Bow and Arrow que creo ah es de la marca de Kat Von D y chicas esto nos estuvo llegando en una cajita de Ipsy wow hace ya bastantes mesesitos que llegó este labial y no le he dado uso chicas dios de mi vida este de la marca de Colourpop es un Lipi Stix y este me lo mandaron de regalo también una chica este tipo de fórmula yo no la he usado y miren que rojo tan precioso chicas precioso se debe ser rojo este es un Lip Gloss de la marca de Fenty Beauty y este nos estuvo llegando en la cajita de suscripción de Boxy Premium y está se ve se ve padre no lo he utilizado chicas ah solamente lo abrí cuando hice el unboxing ah este es otro de la marca de Doss of Colors y el color se llama Top is Chic y veamos es una tonalidad roja pero es un poquito más tirándole al rosa tampoco lo he utilizado señoras y señores este es de la marca de Becca y este labial yo no lo tuve que haber comprado dice W este tuvo que haberme llegado en una en una cajita de suscripción porque miren que bonito se ve es un nude chicas miren que bonito si este creo que nos llegó en la cajita de BoxyCharm yo de Becca no he comprado labiales solo los mini labiales que les mostré al principio este es de la marca de Tarte y es el lip paint veamos que color es es un color café oscurito que no se como se vería en mis labios este es un parecido un lip gloss dice glow glow gloss champagne de la marca de Becca este si no mal recuerdo tiene un aroma a menta si señoras y señores huele a menta no es muy de mi agrado y se supone que este lo que hace esto es que te pone los labios así como tipo las cartachians y querida a mi no me gusta eso este labial es con el question mark que también se me hace que fue una edición exclusiva para una caja de de Jeffree Star una caja misteriosa miren que bonito color chicas que hermoso y es que las fórmulas de Jeffree Star es de verdad que de lo mejor de lo mejor este es otro mate de la marca de Too Faced y que color es como un color tirándole al rosa miren que bonito se ve este no sé si yo lo compré o también llegó en Boxycharm no me recuerdo chicas chicas por último tengo estos tres sets que de verdad tengo que empezar a darle uso porque miren este set lo estuve adquiriendo en el sitio de TJ Maxx y tenía el precio todavía por aquí creo que me costó como 15 dólares el set esta fórmula no la he usado para nada chicas y tengo que darle uso miren este ya está hasta bien asentado de que solamente lo tengo ahí nada más de adorno y no lo he utilizado pero tengo que usar esta fórmula chicas sin duda alguna la tengo que usar voy a abrir más labiales ahorita que ya me deshice de varios chicas estos mini labiales de la marca de She Glom que es de Shein ya les hice la reseña en el canal de todo el maquillaje de esta marca compré bastantes cositas de 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 She Glom que les voy a dejar el enlace por la cajita de descripción de la reseña de todo el maquillaje que obtuve de Shein y estos labiales para mí son de lo mejor y me atrevería a decir que son el dupe de los labiales de Jeffree Star buenísima la fórmula por menos de 8 dólares este trío chicas wow estoy súper impresionada lástima que no tienen más colores porque me hubiera encantado comprar más ahora esta es la única colección que yo he comprado de Estrellita Marinera nunca había comprado una colección completa de mini labiales y así es como se ven también ya está la reseña en el canal cuando compré este set y la paleta que salió la de la paleta de Bloodlust de también de la Estrellita Marinera compré las dos juntas y estos labiales la verdad que su fórmula indiscutiblemente es una de las mejores que yo he usado y bueno pues hasta aquí llegó mi colección de labiales chicas y chicos tengo que decirles que oh my god no sabía todo lo que tenía y me deshice de un buen de labiales un buen de labiales entonces les agradezco muchísimo su compañía gracias por su valioso tiempo nos vemos en un próximo video y prontito viene la colección de mis polvos e iluminadores y contornos no se lo pierda señores y señores porque estoy en mi semana de mudanza y necesito ayuda cuídense mucho y que Dios me los bendiga bye bye